Antes de tener el aspecto que le conocemos hoy, la Plaza de Olavide era muy diferente. Aunque resulte difícil de imaginar, hasta el año 1974 albergaba un mercado. Se construyó durante la Segunda República, entre los años 1934 y 1935. Fue una obra del arquitecto Francisco Javier Ferrero Yusia. Tenía planta octogonal y era un ejemplo de arquitectura racionalista madrileña. Estuvo en pie hasta el 2 de noviembre de 1974, fecha en que fue dinamitado a pesar de que muchos querían conservarlo por su valor arquitectónico.